¿Cómo fue la historia de David Hernández? Le pusieron un sobrenombre de las Ardillitas, les decían a ellos. Vas a grabar con las Ardillitas, porque grababan los dos. Todos los comerciales, todos los comerciales de Tijuana eran con ellos en aquel entonces. La compañía que más los contrataba era la XCBG de radio, que era la estación que más se escuchaba aquí, la número uno, la XCBG, en Tijuana, de AM. Porque antes, en aquel tiempo, no había estaciones de FM, nomás de AM. Bueno, te voy a mencionar dos o tres programas que tenía por ahí. Los Martes tenía Princesa y Modelo Sabrina, con modelos que venían de San Diego, pero había que ir por ellas a San Diego. Iba yo, o iba mi señora, y en el carro. Y luego las llevaba yo, y luego venía y hacía el noticiero de la tarde. A veces tenía que llegar y hacer un noticiero de la tarde, pasarlo. Y luego hacer el programa a las seis y media, llevarlas a San Diego, venir y hacer el noticiero de la noche. En serio, eso lo vivimos. Hicimos controles remotos también. La Copa Kennedy en el CREA, México, Estados Unidos, Canadá, que transmitimos, y nosotros la vendimos. Se la vendimos a la Ford, se la vendimos a Tequila Cuervo, Almacenes del Norte, transmitimos desde el campo Ángel Camarena, que estaba en la segunda, donde está Mexitlán. Transmitimos ahí este béisbol, transmitimos desfiles, con una unidad de control remoto hechiza, por los ingenieros de Canal 12. Hago un paréntesis para dar un reconocimiento, pero en serio, a todos los compañeros de esa época. Yo presentaba a la familia Alesio, el programa que tenían los sábados con Poncho Alesio, Estela Millán, su madre Lupita, el Chapis y su hermanito Alfonso, el más grande, cuando el Lupita hacia los pininos, o Beatriz Adriana, cuando empezaba. Y pues toda la gente que venía aquí a Tijuana, se presentaba en la televisora porque era el único canal en español, los otros tres nada más en inglés. Entonces todos pasaban por el 12 o por el 2. Y ahí tuvimos esa oportunidad. En una ocasión transmitimos un desfile el 20 de noviembre del Mexicano y estábamos en el palco con el presidente municipal, yendo hacia, digamos, en dirección de la línea, el palco está de este lado, del lado derecho, y aquí teníamos, no teníamos un monitor, nada más teníamos una cámara, en frente, donde está un mercado ahora, otra cámara y los corredores llegando. Entonces yo traía la lista de corredores y veía el número que traían en el frente y rápido volteaba la lista. Y en este momento está llegando fulano de tal, o se la pasaba yo a ni Carlos Nicolás Armenta López, periodista de Deportes del Mexicano. Y me dice uno de los ingenieros, pues cómo le hicieron para saber el nombre del que estaba llegando. Son los secretos de la profesión ingeniero. Teníamos el número, entonces sabíamos que estaba llegando Juan Pérez. En este momento está llegando Juan Pérez, y así hicimos la transmisión de este tamaño. Entonces nos las ingeniamos para poder hacer, con toda la falta de recursos, lo mejor que podíamos para hacer nuestro trabajo. Entrevistamos, por ejemplo, en el viejo aeropuerto de Tijuana, me acuerdo, no se me olvidan los ojos de Tongolel, una belleza, que te quedas mudo ante ella, de Tongolel. Viene el cambio, y viene ya el señor Wache y dice, vas a pasar tú de frente de las cámaras a atrás de las cámaras para que nos apoyes ahí en la administración. Y como buen soldado, se obedecen las órdenes y pasé atrás de las cámaras, y apoyé a toda la gente que venía de México, pues la gente que venía de México no sabía, o de Guadalajara, no sabía dónde estaba la calle tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni quién era fulano, mengano, perengano, y les dimos todo, todo el apoyo. Así duramos desde el 88, 89, 90, y al final del 91 pedí un descanso, pedí un descanso y estuve ahí, pues ese tiempo en donde tuve la oportunidad de conocer a nuestro actual Herfield, que nos hizo el favor de darnos este anillo con las islas de nuestra empresa, en una fiesta en Rosarito. Lo mandó su padre, don Emilio Descárraga Milmo, a que se enseñara aquí en Tijuana, y él trabajó desde abajo, conocía a todos, desde Jalar Cables, hasta lo que es ahora el jefe número uno de nuestra empresa, y a mí me decía Señor Valdivia. No lo conocía yo, entonces yo estaba un día en noticieros, y llegué y me dice, tenía el cajón abierto, las plumas, los lápices, los cuadernos, borradores, y todo el material de trabajo para los reporteros. Dice, ¿puedo tomar una pluma? Me la quedo viendo, y volteé yo, estaba sentado Gregorio Meraz, Gregorio era encargado de noticieros, primero entró como director, y luego ya estuvo como reportero, y volteé y le digo, ¿es el nuevo reportero? Y me dice Gregorio, dásela, con todo gusto, se la di, y luego me dice, ¿no lo conoces? ¿No? Ese es el hijo del dueño. Ay, ya, ya, a ver si no me corre.